Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues muchas felicidades también a ustedes muchachos, les damos el aplauso y felicitaciones. Hasta que lo quiera Dios, hoy sabrás cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición. Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, huyo en el pie y en el mar. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, huyo en el pie y en el mar. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Hoy te deseo, amor eterno, amándote hasta mi final. Hoy te deseo, amor eterno, amándote hasta mi final. Guantos, amor eterno, amándote hasta mi final. Y presuntos 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 ¿Dónde estar conmigo? Toma, 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 toma con mi corazón Por no haber creído, se siente ofendido Y el que más caminas siempre, no puedo ya nada remediar Desde el tiempo ha pasado su enamorado, pero jamás ahora Maldita de duda me pasa, no es la que me hizo escapar Conmigo tocando el cielo y recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar, al verte estar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, al verte estar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Dejo, dejo de aceptar que todo fue martirio Con estar contigo Con, con, con todo mi corazón Por haberte creído Se siente ofendido Un fuerte aplauso por ella su hermana Betsabe Que va a ser el cambio de zapatos De nuestros festejados Y va a ser, ¿dónde está Betsy? Vamos a darle fuerte aplauso a Betsy Venga ese aplauso para Betsabe Que va a ser cambio de zapatos Algo simbólico Con las damas, es cambio de zapatillas Ay, yo quería zapatillas Pero bueno No, el aplauso para Armando Por ahí para Aldo Pero que venga fuerte Y el aplauso para Betsabe Que va a ser entrega del cambio de zapatos Todos, todos ocupamos zapatos Y venga ese aplauso fuerte Que venga esas palmas Van a ser tenis Así es de que Son del 14 y medio Normalmente los zapatos nuevos Tienen un papel adentro Así es de que pues si no les quedan Es por eso Venga ese aplauso fuerte Hombre, como no por ahí Para nuestros festejados Pero que se escuche con mucho entusiasmo Esas palmas Bravo Les pusieron como 20 nudos Para que no los pudieran Desatar rápido Bueno y ahora también ¿Venga ese aplauso bonito ¿Venga ese aplauso bonito por ahí? Hombre, como no Bravo Para los que no saben Para los que no saben Esta señora Los cuidó desde muy chiquitos Estuvo con ellos desde muy pequeños Ya ven como son los papás Desde desobligados Bravo Ese aplauso bonito Ahora pedimos la presencia Del señor Ramón Torres Y Ester Hernández ¿Dónde está por ahí Ester Hernández? Allá está de aquel lado Y el señor Ramón Nuestro fotógrafo de esta noche ¿Cómo no? El aplauso para ellos Para Ramón Torres Y Ester Hernández Y Ester Hernández Amén